Hola que tal soy Cristian Yu y te voy a contar sobre 3 programas que te recomiendo para que utilices en tu computador Pero antes de empezar os recuerdo que subí mi ultimo video el cual es una figura de Iron Man DSH Figuarts del MK50 Y también les mando un saludo a todos mis suscriptores en especial a mi fan numero 1 que ya sabe muy bien quien es Así que bueno vamos a empezar con esta guía Vamos a partir con el primer programa el cual yo descubrí de casualidad el cual es Franz Y Franz es un software que integra varios servicios principalmente de mensajería como por ejemplo Whatsapp, Messenger de Facebook El cual es bastante sencillo de usar y se va actualizando digamos con el tiempo con mas servicios, con mejoras Y la gracia de esto es tener prácticamente todas las plataformas que tu quieras integradas solamente en un programa con notificaciones Todo en directo que es lo que te ofrece este servicio de Franz Ahora para descargar Franz lo único que tenemos que hacer es ir a la página obviamente que es meetfranz.com Y acá sale descarga para Windows pero que también lo tenemos disponible para otras plataformas Y podemos ver también los servicios, una vista general de solo algunos servicios de los que te ofrece Franz Que es por ejemplo Whatsapp, como decía Messenger, Slack, Skype, Email, Telegram, Discord, Trello, Office 365 con Outlook Etc. Así que vamos a tener que apretar acá en descargar para Windows y ya se inició directamente el instalador por así decirlo Y solamente pesa 142 megas, esperamos a que termine la descarga de Franz Y es un ejecutable bonicorrente entonces no creo que sea necesario explicar como se instala Yo creo que es next, 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 next Y una vez instalado por supuesto que se va a crear el icono que es este icono acá Franz Que es con la especie de bigote Y una vez que se ejecute por primera vez por supuesto aquí no va a salir esta pantalla Sino que va a salir los servicios que tú quieres integrar a la plataforma Y yo tengo en este momento Whatsapp, Google Keep y Messenger integrados Y si tienen muchos más van a aparecer acá al lado por supuesto en esta barra lateral de alguna forma Y como pueden ver las notificaciones te van a llegar directamente en esta plataforma Sin tener que tener Whatsapp web, sin tener que tener una pestaña, etc. Así que es todo en uno y es bastante útil digamos Acá no ha iniciado sesión, aquí no ha iniciado sesión todavía pero por ejemplo Messenger Pero como pueden ver tienen todo acá vinculado exactamente para que puedan ingresar a cada servicio Y aquí arriba tenemos todas las opciones que nos ofrece Franz La configuración por ejemplo de cómo queremos que se vea, el idioma, invitar amigos, cuenta, configurar tu cuenta que está digamos vinculada Acá puedes actualizar la versión premium que te ofrece distintas mejoras Como por ejemplo, no sé, soporte para corrector de ortografía, sin retrasos A llegar servicios de almacenamiento O sea, es bastante, bastante completa y se va actualizando con bastante regularidad Igual acá tenemos todos los servicios por si acaso, para que puedan echar un ojo ustedes Así que bastante, bastante bien, bastante intuitiva la interfaz De hecho acá podemos recargar algún servicio en caso de que alguno falle por X motivo Y eso, más que nada eso es este software de Franz El segundo programa cumple una función bastante básica pero no deja de ser útil El cual es Headset Y Headset es un reproductor prácticamente de YouTube Pero con una interfaz como si fuera un teléfono móvil Y lo bueno es que no tienes que tener una pestaña de YouTube abierta Sino que tienes un reproductor en donde tú puedes agregar favoritos, darle like Igual que lo que puedes hacer en YouTube Pero con una interfaz mucho más fácil, mucho más simple y básica Que al fin y al cabo es lo que a veces uno busca Y acá tenemos que ingresar a la página que es headsetapp.co Este es un poco más complicado de buscar en Google Porque el nombre es bastante genérico Así que tienen que poner Headset Player Para poder, digamos, encontrarlo en Google A diferencia de Franz, que tú pones Franz Y te sale, digamos, en la primera búsqueda de Google Así que lo que tenemos que hacer es, obviamente estas páginas están prácticamente todas en inglés Tenemos que poner acá a descargar ahora También tenemos compatibilidad con otros sistemas operativos Así que no se limiten de que todas estas aplicaciones funcionan también para MacOS, etc Y Ubuntu, Linux Vamos a descargar para Windows en nuestro caso También exactamente la misma lógica No voy a tener por qué explicar un tutorial de cómo instalarlo Porque es Next, Instalar, etc Acá se descargó nuestro Headset Y bueno, una vez instalado Solamente tenemos que ejecutarlo desde su ícono Que es este de acá, con una especie de onda Y se abren dos ventanas Esta del reproductor Porque obviamente de alguna forma tiene que tener el reproductor integrado para que funcione Pero la pestaña que a nosotros nos interesa es esta de acá Que como pueden ver parece una aplicación de teléfono Y esa es justamente la idea Si no es que tenemos que ingresar con nuestra cuenta Si es que queremos, como les contaba Vincular acá, por ejemplo El tema del... también tenemos upgrade de plan Si queremos vincular lo que son en estas especies de likes y colecciones Para que no tengamos que estar buscando Por ejemplo, la canción que grabamos Las transmisiones en vivo, etc. Las podemos simplemente guardar con esta plataforma Podemos también filtrar Que es algo bastante tedioso en YouTube Y acá te hace una especie de playlist Para que puedas ahí ver qué es lo que se escucha en YouTube Según género Y los likes son las colecciones que tú guardas Las expansiones que a ti te gustan También las transmisiones, perdón, en vivo También se pueden reproducir acá en este reproductor Que generalmente son las que yo escucho Así que eso, por ejemplo Vamos a ver acá, a poner una Y ahí estamos reproduciendo ya bastante fluido Ustedes vieron que carga prácticamente de inmediato Y esta pestaña ustedes no es necesario que la tengan abierta La pueden tener minimizada Esto lo pueden dejar en cualquier parte Así que pueden bajar, subir el volumen Poner pausa, etc. Continuar con otra canción Seguir buscando Es bastante intuitiva Y funciona bastante bien Y el último programa Que la verdad es prácticamente como un todo Es el Unify Remote Que es una aplicación Que funciona como servidor En tu computador Y también tienes que descargar la aplicación En tu teléfono Y como lo dice su nombre Lo que hace es unificar remotamente Acciones que puedes hacer en tu computador Pero por medio de tu teléfono móvil Y es bastante útil Como por ejemplo un teclado, un mouse Muchas funciones La versión gratuita obviamente está más limitada Y esto también está limitado A que tienes que estar conectado A tu misma red Wi-Fi Pero es bastante útil De verdad Si quieres por ejemplo No sé Ver una película Ver algún video Usar el mouse El teclado Y no tienes absolutamente nada Es una buena opción Vamos a descargar El último servidor Que es la versión más estable Generalmente Y acá tenemos Que se descargó prácticamente No ves a nada Son 35 megas Y no se preocupen De que esto no es un programa Porque la instalación Es prácticamente lo mismo De hecho no dijeron nada Solamente tienen que darle a siguiente Sin considerar o modificar Alguna configuración extra Y bueno Una vez instalado Por supuesto que Vamos a ir acá Al icono De Unify Remote Vamos a abrirlo Y parecerá que no ocurre nada Pero acá abajo En la barra de tareas Digamos en los iconos De la barra de tareas Tenemos que el servicio Está habilitado Y que no hay conexiones Para eso Tenemos que ir A nuestro teléfono Que es lo que voy a explicar Ahora De cómo vincularlo Con el computador Para realizar las acciones remotas Estoy aquí con mi celular Y ya tengo instalada La aplicación de Unify Remote Ustedes la abren Y vamos acá al menú Servidores Yo tengo el teléfono en inglés Por eso sale Digamos acá como server Hacemos clic O sea Hacemos acá touch Y vamos a ver los servidores Que están disponibles Es decir Los computadores O notebooks Que están conectados A la misma red wifi Del teléfono Yo ya tengo vinculado Acá mi computador Que es este computador de escritorio Vamos a ir acá Al computador Y vamos a ver el icono Que teníamos acá Con las conexiones Es que ya hay una conexión establecida Entonces Simplemente aquí tenemos Los accesos directos De las acciones Que podemos hacer Con el celular En nuestro computador Y por ejemplo el mouse Vamos a ir acá Vamos a ir al computador Y van a ver Que en este mismo momento Estoy moviendo Digamos La pantalla Y a su vez Se mueve el mouse Por ejemplo Si vamos acá A servidores remotos Vamos acá A no sé El teclado En este momento La tecla de Windows Y era de Funcionar Ahí está Funcionando Como pueden ver Tenemos un teclado Que también por supuesto Lo podemos usar en horizontal Tenemos accesos directos Aquí abajo Pero eso sí Se habilitan Con la versión De pago De la aplicación Y que más tenemos Por ejemplo Para media Multimedia Bajar Subir el volumen Todo funciona bien Como pueden ver Funciona inmediato Por supuesto Si tienes una conexión A internet Común y corriente No necesitan nada Del otro mundo Y por ejemplo Remotes Encendido Podemos apagar Reiniciar el equipo Todo con una sencilla Aplicación Que funciona Bastante útil Y bueno Estamos llegando Al final de este video Y espero que Algunos de estos Tres programas Te sirvan Los puedas usar Probar Etcétera Así que Nos estamos viendo En otro video Dele like Dejen algún comentario Si tienen alguna consulta Duda Etcétera Y nos vemos En otro tutorial Unboxing Review Gameplay Etcétera Bye bye